Tengo una novia bacana, yo la amo con mucha pasión Me la montan que pasa pegada, como la pepa del marañón Ya no la puedo dejar, en la calle me la han comparado Con la gorra de al-echar, o llevarla pa' todos lados Más firme que la gorra de al-echar, más firme que la gorra de al-echar Más firme que la gorra de al-echar, char, char Más firme que la gorra de al-echar Más firme que la gorra de al-echar, char, char Más firme que la gorra de al-echar